Ejecutan a un hombre y dejan lesionado a otro a balazos en un domicilio particular al interior del andador Camino Real a Colima, casi el cruce con Paseo de los Patios en Balcones de Santa María, en el municipio de Tlaquepaque. Vecinos alertaron a las autoridades de que en un domicilio particular se registraron varias detonaciones de arma de fuego. Al arribar, personal de servicios médicos municipales trasladaron a una persona lesionada a recibir atención a un puesto de socorros. En el lugar, lamentablemente, falleció un hombre que será trasladado por ciencias forenses a la morgue metropolitana. Ya personal de la Fiscalía del Estado se encuentra realizando la fijación de indicios y las indagatorias en el lugar. Reportó para Guardia Nocturna, Armando Villarreal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!